Otra noche Tan otra noche, girl Quiero llevarte a ese lugar Donde nacíamos Tú y yo Ay, mami, tú sabes que yo te deseo Ponte bonita que a las doce te veo Vamos a recordar los tiempos del perreo Del belloqueo Puede que ya estés con otro Pero no olvides lo rico, bebé Que lo hacemos nosotros Tú sabes que soy el dueño de tu piel Pero no te me vayas así Quiero otra noche para amarte Decido y ya empiezo a extrañarte En el fondo tú me quieres sentir ¿Qué esperas pa' besarme? Te gusta, no puedo engañarte Otra noche Dame otra noche, girl Quiero llevarte a ese lugar Donde nacíamos Es que contigo yo me siento fine Vamos a hacerlo y que de fondo suene red, red, one, yeah Sé que te encanta lo tropical Conmigo, aquí tú en la playa, conmigo en Mazatlán, bec Me gusta cuando me bailas así tan suave No quiero que todo esto acabe Mejor vente pa' acá, si te vas pues voy pa' allá Donde nací, amor Donde nací, amor Red, red, one, red, one, yeah It's your tracks, baby Donde nací, amor Donde nací, amor